No, no necesito buscarte entre mil poemas Sí, en el enigma de aquel beso te encontré Hoy cultivo un sueño con la lira de tu verso Y a veces solo me pregunto si podré Ya sé dónde crece en el rosal aquella flor Fiel, mejor amigo, sin abrigo y sin rencor Soy de la montaña el canto lleno del ruiz señor Y del amante soy el arte que escribió De mi ser eco de ingravidez De ir sin sueños y sin por qué Y en cada trazo de amor morré La distracción y mi estupidez Que te aprendí lo que puedo hacer Mover ciudades bajo la piel Llevo encendida mi juventud Para guiarla desde tu luz Ando cada calle que solías caminar Siento tu presencia en cada esquina Haciendo fe Sé que tu misterio nunca dejará enlegar Pero maldigo a quien te nombres sin saber Sin saber De mi ser eco de ingravidez Vivir sin sueños y sin por qué Y en cada trazo de amor morré La distracción y mi estupidez Que te aprendí lo que puedo hacer Mover ciudades bajo la piel Llevo encendida mi juventud Para guiarla desde tu luz Que te aprendí lo que puedo hacer Mover ciudades bajo la piel Llevo encendida mi juventud Para guiarla desde tu luz Tu luz Tu luz